Hola, soy Joel. Estoy en Estados Unidos. Me alegra verlos. Soy turista del mundo. Me dedico a conocer diferentes personas sordas, a realizar entrevistas a los trabajadores sordos, emprendedores, dueños de restaurantes. Además, soy el fundador de Dev Nation, donde muestro el trabajo de cada uno de ellos, para motivar a los demás sordos, por ejemplo, en actuación o como expositores. ¡Saludos! Hola, soy Calvin. Soy un turista que viaja por el mundo y dirijo City World. He recorrido 73 países. Tendremos un momento de emoción y alegría con ustedes, porque Lisandro, Joel y yo vamos a conversar sobre diferentes temas para fortalecer sus conocimientos sobre cómo viajar, cómo trabajar y cómo negociar. Les contaremos para que ustedes conozcan y aprendan a ser líderes positivos el próximo 10 de septiembre. Ojalá podamos compartir. Bueno, chao. Buah, geniales las juventudes sordas de Colombia. Envío un saludo para todos. ¿Quién soy yo? Soy Lisandro. Ustedes sí saben. Soy reconocido en las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Publico varios videos sobre mi familia sorda. Realizo divertidos contenidos para todos. Muy graciosos. Este mes de septiembre es muy importante, por la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Para destacar la identidad sorda y el orgullo de ser sordo. Porque todos tenemos derechos humanos y debemos mostrar ese orgullo. Visibilizarnos en el mundo. Para que la mayoría reconozca nuestros derechos. Pronto nos vemos en una conversación por Facebook Live con tres famosos sordos que ustedes conocen muy bien en Colombia por las redes sociales. Les contaremos por qué todos los jóvenes sordos de Colombia pueden progresar. Sí, todos pueden. Espero conocerlos y que todos aprendan y pregunten. Voy a contar mi experiencia. Nos vemos en directo.